¿Pero le estás vacinando o qué? Sí, te estoy vacinando un poco. ¿Que lleva la bandera de España? ¿Cómo ha dicho? O sea, que es un nacionalismo. Es un nacionalismo porque es una expresión de nacional, de la nacionalidad, ¿no? Hombre, puede ser el patriotismo. O el patriotismo nada más. Pues es casi peor el patriotismo que el nacionalismo. ¿Ah, no? ¿Ah, sí? ¿Qué tiene que ver eso? Nada, yo ya lo estoy comentando, no te sulfures. ¿Usted no le gusta el patriotismo? ¿Usted no está a favor de que se lleve la bandera de España? Las patrias, las fronteras son un problema. Siempre. A los negros no los dejan entrar a España porque hay una frontera en Ceuta y Medina. Hay negros. Estás hablando con uno y vivo en España. Bueno, pues hablo de los negros, de los marroquíes, de los enegaleses, de toda la gente. ¿Y no los dejan entrar simplemente porque están negros? En parte sí. Yo creo que sí. ¿En España? Sí, yo creo que sí. Porque en cambio los jeques rusos, los jeques árabes, todos estos entran con su dinero. Y el problema del nacionalismo son las fronteras. Y las alambradas y los muros. Oye, es mi opinión, ¿eh? No, no, es que es totalmente respetable, pero yo no la comparto. Vale, ni yo la tuya. O sea, que yo llevo la bandera de España con mucho alguno. Eso no me convierte en más nacionalista o en más no sé qué más. Me parece una expresión de la nación. Y eso es nacionalismo. La llevo porque vivo en España. Que es con un huevo colgando y otro lo mismo. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Es con un huevo colgando y el otro lo mismo. Llevo la española y llevo la camorunesa, que es mi nación. El nacionalismo es la misma braga con un huevo colgando y el otro lo mismo. Yo creo que el nacionalismo no tiene absolutamente nada que ver con el patriotismo. Absolutamente nada. Son las caras de la ambas. De una ambas monedas. Es confundir totalmente las cosas. Yo creo que el que se confunde es tú. Ya, seguramente, pero creo que no tiene nada que ver con eso. Esa es la frase que tenéis todos a la hora de intentar rechazar la bandera de España. Es que a mí las banderas no me gustan porque implican un retroceso. Implican una frontera. Pero quiero que no... Quiero que no esencia. Quiero que no es un principio. Quiero que no es un valor. La esencia es del homo sapiens. Todos venimos del mismo mono. Tiene unos valores. ¿Qué valores? Los valores son los de la justicia, la libertad y la fraternidad. Ah, mira, por fin se ha reído. Es lo que quería buscar un poco de risa, muchacho. Es que eres de inter-economía, no te ríes. Con la bandera ahí. Bueno, un placer. Venga, igualmente. Hasta luego.